En plena pandemia de COVID-19, menores de edad siguen siendo utilizados para trabajar en el corte de caña, lo cual violenta sus derechos y además los expone a sufrir un contagio al trasladarlos con varios adultos en camionetas que además no cuentan con seguro. Ante esta situación, el líder del Grupo Ejidal de Producción Cañera, Carlos Iván Torres Morales, reprobó esta acción por parte de los cabos encargados de estos trabajadores, dejando en claro que esta irresponsabilidad tiene repercusiones y sanciones. Añadió que van a investigar si las personas encargadas de las contrataciones de los trabajadores son de su agrupación y, de ser así, los van a sancionar conforme a lo establecido en los reglamentos. Recordó que el propio Eugenio exige que los cortadores sean mayores de edad, que cuenten con seguro social vigente y que no sean transportados en unidades que no cuenten con seguro. Además de que el tema de los infantes que laboren en los cortes de caña está penado por las autoridades y se debe de dar conocimiento para que ningún cabo se ateva a contratar menores. Con información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios.